www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ellos están por inaugurar un nuevo servicio que es el Canopy. Ellos tienen una gran inversión, yo creo que hay la buena voluntad de ellos de dar un servicio al cantón. Yo entiendo que la inversión de ellos supera los 20 mil dólares. Sin embargo, no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Han estado en tratativas con el señor alcalde. Hubiese sido bueno que él esté, pero yo sí quiero pregunar a todos ustedes compañeros. Pidamos al señor alcalde que se abra la buena voluntad de prestarles ese servicio. La empresa eléctrica le ha manifestado que depende única y exclusivamente del permiso que le dé el GAN municipal para ellos como empresa eléctrica instalarles la energía eléctrica a la cabaña. El problema se da porque el transformador es adquirido por el municipio hace algunos años atrás. Pero ese transformador ya da servicio a las viviendas colindantes. ¿Por qué no a este grupo asociado que está haciendo el esfuerzo de brindar un atractivo más para el cantón? ¿Y quién ha hecho la solicitud? Han hecho la solicitud. Yo he constatado que en este caso el señor Andrés Iglesias ha conversado mínimo una o dos veces con el señor alcalde, pero no se ha dado el visto bueno. Yo ruego a usted, señor alcalde encargado, se pueda conversar y persuadir a que el señor alcalde pueda dar la factibilidad. No sé si de pronto el doctor Jorge conoce de algún argumento legal que prohíba, pero creo que no porque, insisto, los vecindarios tienen energía eléctrica de ese mismo transformador municipal y pues no podríamos aceptar que ante el esfuerzo que está haciendo este grupo, con gran inversión, estén privados de la energía eléctrica.